Amigos, bienvenidos, en esta ocasión se está llevando a cabo la preparación de la calenda y bueno, pues para la calenda de la tarde-noche del día de hoy, 13 de agosto 2024 aquí en Asunción, Ocotlán, Oaxaca, así es la tradición, así son las costumbres, la mayordomía en esta ocasión nos invitaron a documentar un poquito de lo que se vive en este día Bienvenidos a este video Gracias por ver el 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 video